El Leverkusen, atención, André Cruz de Ponte Preta, Alemao y Careca del Nápoles. Al sorteo, la visita siempre pide, y si gana la visita, elige partir o lado. No sabemos quién habrá ganado. Ahí están provocando a... ¿Qué pasa? Romario ahí a los manotones, con algunos jugadores chilenos, en algo que es francamente inaceptable. El fútbol va a comenzar, lo que todos hemos esperado con tanta ansiedad. Bebeto y Romario inician el fútbol para Brasil, cargando el equipo visitante hacia la izquierda de su pantalla, señora a señor. A la inversa, hacia el sector derecho, es decir, contra el arco sur, carga Chile en estos primeros 45 minutos. El fútbol ha comenzado. Franco, la marca de Isis. El Patoyanes, la marca de Baldo. A Isaac de Meta, favorable a los brasileños. Aplausos para Chile. Isis en la salida chilena. Al frente Baldo. Patoyanes contra Branco. Branco. La falta de Ormeño, la tarjeta amarilla, la primera del partido, para mi gusto, correctamente aplicada por el árbitro, señor Jesús Díaz. Muy peligroso lo que hizo Ormeño, absolutamente correcto, aunque al público no le guste. Ormeño fue alto, arriba, a las canillas de Branco que se iba. Y ahora Romario, Romario, golpeó a Isis. Romario golpeó a Isis. El incidente antes de comenzar el partido fue con Isis. Yo no lo había querido decir. Isis se aleja de todo el incidente, los chilenos tratan de buscarlo. Roberto Rojas va a separar a algunos jugadores. Hugo González, un poco insistente, le pide, Aravena le pide calma al público, parece correctísimo. Está Isis en el terreno. Qué pena todo esto, que mal comienza para un espectáculo realmente extraordinario. Ahí estábamos revitiendo la patada de Ormeño. Y esa tarjeta roja para Romario. Qué comienzo del partido, ¿eh? Qué comienzo, ¿eh? Comienzo difícil, creo que antes de comenzar el partido ya había un intercambio. Romario me dio la impresión que con Ormeño, con alguien de golpes, ahí se intercambiaron golpes. Y ahora a los dos minutos ya sucede esto. Es una lástima que esté sucediendo esto, pero deja a Brasil con 10 hombres y a Chile con un hombre más en ventaja. Ojalá sepa Chile sacar ventaja de este hombre más. Zamorano está calmando a Romario. A los tres minutos sale Romario, a los dos minutos la primera tarjeta. Gol fundamental, goleador, goleador de los Juegos Olímpicos de Seúl. Gran carta de ataque de Brasil. Sale de la cancha Romario, mientras siguen atendiendo a Isis en el terreno. Es Rubio. Es Rubio en definitiva. Desde la derecha, Arcosur. Rubio. Gran aparición de Isis. Isis en la aparición ofensiva. 0 a 0 Chile-Brasil. Otra para Isis. La marca de Dunga. Aguanta Isis. Gana Mauro Galvao. Ormeño contra Baldo. Baldo. Salida limpia con Bebeto. Pizarro pierde frente a Bebeto. Ormeño. Ormeño, tarjeta roja. Tarjeta roja para Ormeño. Lo dijimos, ¿ah? Cuidado, Ormeño. Había cometido una falta muy grave en los dos minutos. Una tarjeta amarilla. Ahora seguimos la pelota. Seguió la pelota. No quiere salir, pero Ormeño. Seguió la pelota Pedro Carcuro. No lo descajimos realmente. ¿Qué es lo que había hecho Ormeño? Un golpe a Baldo. Sergio Limito en el momento que había pasado la pelota. Le dejó la pierna. Y el árbitro Jesús Díaz hacía rato que le estaba diciendo que se calmara. Y lamentablemente entonces tarjeta roja para Raúl Ormeño. Isis. Rubio. A correr Yañez. Aldair. Zamorano. Zamorano. Qué bueno lo de Zamorano. Recibió un mal rechazo de la defensa. Inteligente. Vio la posibilidad de Elías. Y como tira ahí, bombeadito. González contra Bebeto en directo, amigos telespectadores. Hay falta del brasileño. Ya jugó González. Aravena. A correr Yañez. Correctamente habilitado. Ahí va Pato. Al frente Mauro Calvao. Zamorano no puede. Puebla. Excelente minuto de Chile. Muy bien el centro de Pato. Juega Bebeto. Mazinho. Hubo mano de Aravena antes. Dunga. 30 metros Dunga. Lo más peligroso de Brasil hasta el momento. En millones de chilenos está el grito de gol pegado en la garganta. Aravena. Aravena. El fútbol para Brasil. 0 a 0. Casi 28 del primer tiempo. Aldair. Isis Benetto. Isis Benetto. Extraordinario lo de Benetto. Tamagot que iba a calenciar. Lo engañó con el cuerpo. Giró. Y lo soñó en toda la jugada. Y estuvo notable Roberto Rojas. Ahí está. Y Roberto toca justo. Si no se le colaba. 25 me apunta Sergio Livingston. La barrera a prudente distancia. Aravena. Aravena y el portero. Ahí está Rubio. Intenta el desborde. Rubio. Sólido Mauro Calvao. Puebla y Bebeto. Ganó el brasileño. Y el primer tiempo ha concluido. Aravena expulsado de la banca. El técnico. Orlando Aravena. Zamorano y Jorge Aravena. Frente al balón. Ha comenzado el partido en su segundo tiempo. Pizarro. Salida para Chile. Hubo falta de Dunga. Rubio. Con Zamorano. Jorge Aravena. Pato Yáñez. Yáñez. La marca de Maciño. Yáñez. El fútbol para Brasil en el fondo. Se mantiene el cero. Nueve minutos del segundo tiempo. El marcador cero a cero con Maciño. Cuidado con Maciño. La marca de Astengo. Maciño. Roberto Rojas. Puebla. Y autogol. La pelota rebotó en González. Cuando salvaba Astengo. Un curioso. Un ridículo autogol. Pero que se le va a hacer. A los diez minutos del segundo tiempo. Brasil con un autogol de González. Está ganando a Chile por uno a cero. Veamos toda la jugada. Silas. Maciño. Qué buena jugada de Maciño. Sobre Astengo. Se la juega Rojas. Manotea. Saca Astengo. Le rebota a González. Creo que usó la palabra justa. Un ridículo autogol. Para la apertura de la cuenta. Gran jugada de Silas. Para Maciño. Muy bueno. El enganche. Frente. Astengo. Vino el centro bajo. La rozó. Ahí está de nuevo. Silas. Maciño. Le tira por un lado. Busca por otro. Rosa. Por Dios. La veo una y otra vez. Y la verdad que no me conformo. Qué jugada. ¿A los cuántos minutos, Pedro? A los diez minutos. El gol del equipo brasileño. Pasaya Campo. Astengo. No pudo. Le ganó Maciño. González contra Bebeto. Los errores de González. Bebeto y el mano a mano con Roberto Rojas. Se puede definir el partido. Rojas. Notable el portero chileno. Jugado en el mano a mano. Después de los errores de González. Al frente Dunga. Foul. Hay tiro libre favorable al equipo de Chile. Puebla se prepara. También Aravena. 26 del segundo tiempo. La gran exclusividad de Nestlé. Es el exquisito chocolate blanco. Tengo con almendras enteras. Aravena buscando a alguien que aparezca. Aravena. González. Aparece Pizarro. Un enredo grande. Astengo. De cualquier manera. Cobró algo el árbitro. Era un enredo descomunal. Qué enredo. La pelota entraba y le dio a un chileno. Alguien tiró. Y la pelota le dio a un chileno. La pelota. Finalmente quedó la mano a Tafarel. Va a decir que nunca entró. Está Pato Yáñez. Hablando con Jesús Díaz. Sergio. Perdón. Yo creo que le cobran. A ver ahora. Realmente inédito. Increíble. Pero pienso que cobró falta sobre el arquero. El árbitro. Por ahí le pegan un brasileño. Ahí donde tapa. Astengo me da la impresión. La deja piscar Astengo. No. No. No, no, no. La pelota no. Le piden gol los chilenos. No, la pelota no da la impresión que haya traspuesto íntegramente la línea. Zamorano. Aravena. A correr Basay. Basay. Demasiado recto le salió la zurda. Desgraciadamente le salió muy a la posición. En la posición donde está Tafarela. Ahí va el pelotazo muy bueno. De parte de Aravena. Y Basay ha roto. Una situación curiosísima. El partido de los goles curiosos. Basay. 38 minutos convierte para Chile. Y los hombres de Brasil tiran la pelota a la galería. A los 38 minutos. Basay cuando Chile se apuró en ejecutar el tiro libre indirecto. A Calambrado Zamorano. Qué curioso todo. El partido de los goles curiosos. De los goles extraños. Se la tocó hacia atrás. Aravena a Basay. En el área. En plena área. Del equipo brasileño. Y Basay le da a la derecha y la manda dentro. Le duele. Su lesión a la costilla. A Basay. Ahí está Aravena la toca. Estaban conversando todavía. Los jugadores brasileños. A Tajara Tafarel. Que iba corriendo. No sé para dónde. Hacía rato que uno le hacía en un gol. A Brasil. La Taroni fuera de la cancha. Es detenido por los carabineros. En su intento de ingresar al terreno. Ahí está la Taroni rodeado de la fuerza pública. La que cumple por supuesto. Con lo que le corresponde. En la cancha el partido se ha regulado a 6 minutos del final. Al hombre que salía en el último minuto el técnico. Era Pato Llanes Pedro. Era Pato Llanes. Estaba calambrado el hombre que vino de Suiza. Y que hizo ese gran esfuerzo para estar presente el día de hoy. Ahí está André Cruz. La marca del Etelier. Gana Aravena. Aravena. Y el partido ha terminado. Ha concluido el partido. Aravena dice. ¿Por qué no me dejaron hacer esta última jugada? Pero el árbitro señor Díaz. Indica que el partido ha concluido 1 a 1. Autogol de González. Para Brasil. Y gol de Basay para Chile. Que partido extraño. Chilenos. Y gol de Basay para Chile. Yo conmigo voy a hacer esta última jugada. Así que Borac... Hay que conseguir. Lu